Y no parece amigable. Es una entidad alienígena que necesita drenar las fuerzas vitales para sobrevivir. Por otro lado, según la wiki de villanos, el ladrón derroba a espíritus es un demonio interdimensional en la definición marbelística de la palabra que come espíritus poderes. Los bebedores de espíritus poseen varias habilidades que incluyen. Absorción de la fuerza vital. El spirit drinker recibe su nombre por su capacidad para drenar la fuerza vital de los individuos con unos tentáculos que salen de su boca. Estos tentáculos parecen ser la única parte vulnerable del ser, ya que las garas de guepardo y yuriko pueden cortarlas y cuando lo hacen la criatura refleja dolor y enojo. Deterioro de la materia. El spirit drinker puede quemar la mayoría de las formas de materia. La única cosa letal para su cuerpo intangible es la electricidad. Agulja dinámica se da cuenta de esto cuando al intentar absorber su espíritu por su cuerpo de adamantium el tentáculo se electrocuta y explota. Una vez explotado las almas que comió son liberadas y regresan a su cuerpo más como menciona Jin, efectivamente los espíritus son digeridos por la criatura ya que su conexión se vuelve más débil historia. El ladrón de espíritus es un demonio que se origina en algún lugar del imperio Shi'ar. Para protegerse, los Shi'ar atraparon al ladrón de espíritus en el espacio e en un crucero de batalla Shi'ar y lo enviaron a viajar por el espacio con una advertencia. Letal Predator. La nave se estrelló en la tierra en los túneles Morlock debajo de Manhattan. La nave fue descubierta por Morlocks, y Callisto planeó hurgar en ella en busca de armas que le permitieran recuperar el verdadero liderazgo de los Morlocks de Tormenta. Sin embargo, los Morlocks fueron emboscados por Lady de Axtrique y los Reavers. Sin darse cuenta de la advertencia, de Axtrique obligó a Wolverine a abrir la nave con sus garras de adamantium. Después de que varios Reavers, Morlock y X-Men perdieran su vida, el Soul Rinker fue derrotado por X-Men cuando Gambito electrocuta a la bestia con su bastón apariencia física. La forma es similar a una cutiaura con patas de conejo transparente y sus extremos similares a fuego verde, estas partes parecen ser intangibles, mientras que el fuego verde quema todo lo que toca excepto el adamantium. Con sus tenáculos son lo único físico que puede ser cortado, sin embargo, los rayos de Ciclope y Gambito pueden hacerlo retroceder comportamiento. La criatura es inteligente como para pensar en cómo cazar, mas no es sapiente ya que solo piensa en comer espirtius y lo hace con todo lo que ve, se desconoce si se puede saciar habilidades. La criatura puede atrapar a sus presas, permitiendo a sus espíritus se reflejen en su cabeza para atraer a sus víctimas, similar a como lo hacía el dragón de 7 estrelas. Dragon Ball GT la mente de la criatura es repelente, por lo cual es innume a telepatas. Y bueno ya que ya cubrimos sus poderes y habilidades, deja en los comentarios ya conocías a la criatura, ¿te gustaría que hubiera aparecido en alguna película o en otra serie de Marvel? Si les soy honesto siempre quise ver a esta criatura en live acción, y la verdad es uno de los mejores clickankers de mi niñez, aunque para mi desgracia la saga del Fénix no me gustó y el concepto de los Shiar me decepcionó y bueno, este fue otro video homenajeando a Luis DeWitt, soy Kips, me despido. ¿Todo terminó, no es cierto? Ojalá ella sí fuera, pequeña, pero cuando toqué esa nave sentí cosas, algo que nunca antes había sentido, tuve visiones horribles, de seres con poderes inimaginables, tengo que este solo sea el principio.